Ferdinand, buen día, bienvenido. Pues muy bien. No me sale nadie que tenga, que sea su primera vez, pero buenos días, María Alba, bienvenida. Así que la introducción la voy a hacer muy cortita y para los hermanos nuestros que están viendo este video y es su primera vez y no es en vivo, pues una recomendación sería que empezara con los otros videos que tenemos. Esta va a ser como una segunda parte de la que se llama la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y pues la puede hacer de cualquier forma sin haberla hecho, pero yo creo que se beneficiaría. Así que, o hacerla después de esta. Así que, pues muy bien. Hoy vamos a, igualmente como hemos hecho siempre a seguir la estructura. Ah, pues muy bien. Entonces tenemos una que otra personita que es la primera vez. Así que, también si tenemos gente nueva acompañándonos en el video, pues las podemos introducir conforme vamos. Gracias por decirnos. Bienvenido. Y, pues muy bien. Vamos hoy a seguir la estructura de oración de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola tiene una forma de orar que sale de los ejercicios espirituales y en los ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola que está aquí como que recopila mucha de la riqueza de la iglesia y como si compilara de muchas áreas y lo pone todo en un paquete y es el paquete que se llama los ejercicios espirituales. Ahí trae diferentes formas de oración ahí trae pues muchas oraciones que nos conectan con toda la tradición cristiana y nos da un proceso a seguir también temático y de encuentro con Dios y entonces ahí hay mucha riqueza y hoy pues estamos siguiendo de su última parte que se llama la contemplación para alcanzar amor o para vivir en el amor podría ser también porque el amor es dar y recibir y ahí pues tenemos que profundizar en lo que Dios nos ha dado para pues saber cómo vamos a responder y él lo pone cuando habla de la resurrección entonces estamos sacando esto de los ejercicios espirituales pues para entrar en la época en la que nos encontramos que es la Pascua entonces pues vamos por ahí les San Ignacio comienza siempre diciendo que antes de comenzar la oración así como parte de la oración es repasar de qué voy a orar más o menos tener como una claridad un esquemita de saber qué de qué vamos a orar así que vamos a hacer eso y ahí mismo pues vamos a ver qué es lo que viene lo primero es esto preparar los puntos así que vamos para eso lo primero es tomar conciencia de Dios eso lo hacemos normalmente con la señal de la cruz pero que no es nada más la señal de la cruz sino es darnos cuenta que Dios nos mira y que vivimos en su presencia y que estamos en su presencia así que vamos a tomar un momento para eso después vamos a preparar nuestro cuerpo la postura es importante notarla de la espalda si está recta si vamos a estar de pie o sentados o hincados yo lo recomiendo sentados con unas guías y luego una oración preparatoria que nos que le decimos a Dios te ofrezco Señor todo lo que soy lo que tengo en este momento que sea para tu mayor gloria y el avance todo lo que vamos a hacer y ahí normalmente yo aprovecho para poner el celular en silencio para que no me extraiga nada lo pueden ir haciendo desde ahora porque están en YouTube que le quiten el autoplay para que no les salga un video al final y se pueda quedar en oración y en eso comienza esta contemplación haciendo dos notas que no están en las demás contemplaciones y la primera nota es que el amor se debe poner más en obras que en las palabras toda la contemplación de hoy va a ser una reflexión acerca del amor mismo y como Dios se nos da y entonces tenemos que entender de qué se trata el amor entonces es algo bien bello poder tener un momento para reflexionar en lo que es el amor y orar con lo que es y dice el amor se debe poner más en obras que en palabras alguien que dice te amo mucho pero no pasa tiempo pues las obras hablan más fuerte al revés saben que tal vez nunca o no lo dice mucho pero pero se la pasa muy cercano abraza pues lo puede decir con sus obras y hay gente que no puede hablar y lo muestra el amor consiste esta es la segunda cosa el amor consiste en dos cosas en la comunicación de las dos partes y en el intercambio de dones de modo como esos dos elementos comunicar que es un tipo de intercambio como intercambio lo que sé lo que tengo y del intercambio de dones entonces intercambio no nada más de mi vida interior que el amor es darme y por eso es comunicar y y también de lo que tengo doy o sea que que si tengo eh San Ignacio dice pues riquezas pues te comparto lo que tengo de 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 mi trabajo si tengo honores si la gente pues me respeta pues se los presento a mi esposa se los presento a mi esposo ¿por qué? porque compartimos todo ¿no? compartimos eh con el que amamos y Dios se comunica Dios nos ha dado Dios se nos ha estado comunicando toda la vida se nos comunica a través de todos los dones que nos da Dios nos comunica a través de la palabra en la en la Eucaristía por eso vamos a escuchar su palabra se nos comunica y nos da de lo que tiene o sea ¿qué es lo que tiene? pues todo nuestro cuerpo nuestro ser los dones de la naturaleza eh la misericordia de Dios la redención y nuestros dones particulares de nuestra historia de nuestra vida hoy vamos a entrar a eso y vamos a a comenzar viendo como dos cosas introductoras primero poniéndonos delante de Dios que está pues eh no solamente estamos en su presencia sino vemos eh como Dios está en el cielo rodeado de ángeles de su corte celestial y eh y de sus santos que todas las personas que yo he conocido que han muerto eh pues estamos unidos en Cristo y ellos se interceden por nosotros e importante pues comenzar esta oración conscientes de la grandeza de Dios y como todos estamos eh conectados eh a él eh a través de 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 su amor ¿no? así que estas conexiones yo creo que por eso eh la estábamos escogiendo la estábamos escogiendo segundo preámbulo va a ser un conocimiento pedir a Dios por conocimiento interno que el Señor me permita reconocer interiormente todos los dones que me ha dado así que eso va a ser eh los preámbulos son como introducciones importantísimas que ya es oración y luego después ya entramos propiamente a los puntos en los videos anteriores que no son videos de las oraciones anteriores eh hicimos los puntos uno y dos el primer punto es traer a la memoria los beneficios recibidos de la creación redención y en particular en mi vida ese punto como que toca a todos los demás y luego como Dios habita en las plantas en los animales en el ser humano en las plantas dándoles dándoles bueno en las cosas dándoles ser en las plantas dándoles vidas en los animales dándoles sentir en el ser humano dándole todo eso además de libertad de inteligencia de entendimiento entonces eso está en la oración anterior la tercera como Dios trabaja por mí en la creación por ahora la vamos a saltar y vamos a irnos directamente al cuarto punto que es como todo desciende de arriba como un don y podríamos inclusive juntar la tercera parte de que pues Dios nos lo está dando y Dios hasta cierto punto se encuentra como trabajando sirviéndonos dándosenos pero el enfoque de hoy va a ser más en como todo Dios nos lo ha dado y todo viene de Dios entonces vivimos siempre dentro de su amor o sea si tengo vida pues Dios me la dio si he recibido amor en mi vida pues mire la fuente del amor es Dios si y todo lo que existe pues al final es Dios el que el que nos da sus dones y todo desciende como del sol salen los rayos de luz y esa luz lo toca todo ilumina todo y llega por todos lados y se mete por todas las esquinitas así es Dios y su gracia y su amor que toca todo así que hoy vamos a hacer esa analogía de como Dios cuando todos los dones que da es es como esa luz y por eso la misma Biblia utiliza esta imagen de la luz en la oscuridad que Dios su gracia la envía y todo lo toca entonces es lo que vamos a estar viendo y al final vamos a terminar con una conversación con Dios y vamos a guardar unos momentos de silencio así que pues vamos comenzando desde el principio vamos a a ponernos en la presencia de Dios hemos estado sentados ya por unos momentos y a veces es bueno nada más como cambiar el ambiente el espacio en donde estamos agarrar un poquito de oxígeno en nuestra cabeza una recomendación es que si está sentado nos pongamos de pie si está de pie se siente un momento y que ahí hagamos que fluya un poco la sangre yo lo voy a hacer si me acompañan lo vamos a hacer juntos lo estiramos un poco agarramos el cuerpo vamos a sentarnos y antes que nada en realidad me había adelantado vamos a tomar conciencia de Dios vamos a comenzar en el nombre del Padre y nos detenemos ahí imaginamos al Padre Dios Todopoderoso que está siempre con nosotros y que está aquí deseoso de encontrarse con nosotros en esta oración en el nombre del Hijo estamos conscientes de Jesús que nos ha comunicado la palabra del Padre que a través de que Él es la palabra misma y que a través de Él todo ha sido creado y del Espíritu Santo que vive en nosotros que habita en nosotros desde nuestro bautismo que es ese uno con nosotros que nos anima que es el que nos ha animado a estar aquí hoy y así estamos en la presencia de la Trinidad dentro de su abrazo ahí es donde habitamos y ahí es donde estamos siempre y tomamos conciencia de ello de una manera especial en la oración vamos a preparar nuestro cuerpo tomando un momento para reconocer cómo está nuestra postura para estar en la presencia de Dios de la mejor manera así que primero vamos a tomar unas respiraciones profundas respiramos llenamos los pulmones y sacamos el aire le voy a pedir que respire desde el diafragma y no desde el abdomen le voy a mostrar la diferencia y usted puede darse cuenta también si pone sus manos así si yo respiro desde el pecho se levantaría solamente esta mano y suelto se requiere esfuerzo para hacerlo si yo respiro levantando como esta mano y tratando de que esta no se mueva se da cuenta como esta se movió y suelto así puedo respirar con mucho más aire entra más aire en los pulmones eso tiene que contar la física del cuerpo y es más fácil así que vamos a respirar desde el diafragma respiro profundamente lleno el diafragma sostengo y suelto si el estómago fuera un globo lo aprieto saco todo el aire que hay ahí toda la última onza sostenemos y llenamos sostenemos y sueltamos y vamos a relajar también los músculos para estar en la presencia de Dios de la mejor forma lo primero que le recomiendo es su postura que la espalda esté sostenida que la la cabeza esté sostenida sobre la espalda manteniendo la curvatura natural de la espalda podríamos decir recta pero no es como con esa curvatura natural que tiene que si estoy así inclinado me voy a cansar si estoy así así o con la cabeza sobre alguna pared o algún cojín es muy posible que que me quede dormido así que vamos a mantener nuestra cabeza sobre la espalda y vamos a tomar un momento para contraer y relajar todos los músculos del rostro contraemos hacemos cara de pasita a la cuenta de tres soltamos una dos tres y relajamos todos los músculos ahora vamos a sonreír todos los músculos exteriores vamos a activar y sonreímos lo más grande que podamos y a la cuenta de tres dejamos caer una dos tres y dejamos que nuestro rostro se sienta relajado totalmente muchas veces tenemos tensión y estamos haciendo caras pues vamos a dejarlas por un lado y que se relaje nuestro rostro otro lugar donde guardamos tension es en los hombros así que vamos a juntar los hombros por lo que podamos y a la cuenta de tres van a caer enérgicamente una dos y tres nuevamente juntamos y a la cuenta de tres caen una dos tres y una vez más se juntan los hombros y a la cuenta de tres caen una dos y tres todo un momento para notar la diferencia entre relajado y tenso y manténgalo lo más relajado posible y mantenga la respiración del abdomen ahora vamos a tensar todos los músculos del torso juntamos el pecho juntamos la espalda hacemos fuerza en el abdomen y soltamos los músculos de los brazos juntamos sentimos esos bíceps hacemos para atrás y sentimos los tríceps juntamos las manos en posición clásica de oración para un lado tensamos y relajamos para el otro tensamos y relajamos y ahora vamos a cerrar los puños bajamos tensamos y relajamos vamos a dejar las manos pueden ser cruzadas sobre las piernas en la mesa en la silla donde esté más común vamos a tensar y relajar toda la parte superior de las piernas las sentaderas los cuadriceps y los músculos de atrás tensamos la punta de tres soltamos una dos y tres y dejamos relajado ahora ponemos los pies firmes sobre el piso levantamos y sentimos las panturrillas tensamos y relajamos ahora levantamos la punta de los dedos de los pies sentimos los músculos frente a las panturrillas y caen se relajan y ahora el pie como si fuera un puño lo cerramos y sentimos todos los músculos de la planta de los pies que normalmente ni sentimos y soltamos levantamos todos los deditos de los pies sentimos todos esos músculos que ahí están le damos gracias a Dios por ellos y soltamos y así respiramos una vez más profundamente y nos damos cuenta como todo nuestro cuerpo está relajado y así nos ponemos ante la presencia de Dios continuamos nuestra respiración San Ignacio nos dice primero conviene advertir dos cosas la primera es que el amor se muestra más en obras que en palabras y pensamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros los dones de la creación de la redención y de su amor segundo el amor consiste en comunicación e intercambio de dones y cuánto Dios nos ha comunicado que tal vez todo lo que Dios nos comunica en nuestra vida no llegamos a comprender a comprender la mitad y cuántos dones Dios nos ha dado damos siempre de lo que tenemos y podemos cuánto Dios nos ha dado de lo que tiene y se nos da cuanto puede que si se nos diera todo tal vez pues no podríamos existir como seres humanos tal vez dárselos todo sería el cielo el amor consiste en comunicación e intercambio de dones te hago en cuenta de que estoy delante de Dios sus ángeles y sus santos estoy en su presencia estoy unido a todos los cristianos que han venido antes de mí a todos los santos estamos todos unidos a Cristo a Dios en Él y le pedimos al Señor la gracia de esta oración que Señor te pedimos por ese conocimiento interior conocimiento interno de tanto bien que hemos recibido de ti tantos dones tanta gracia tanto amor pedimos ese reconocimiento de sus dones para que reconociéndolos podamos en todo amarle y servirle y veo como todo el amor en mi vida tiene su fuente en Dios que es amor como los rayos salen del sol nos da el amor a nuestra vida y recibimos su gran amor a través del amor de lo más que hemos recibido en nuestra propia vida y veo todo el amor en mi vida todo el amor que he recibido y me lleno de gratitud hacia la fe misma del amor que es Dios que se me da constantemente en todas mis relaciones desde mi niñez pienso en todos los dones que he recibido de Dios lo que me ha conmovido lo que he aprendido lo que he crecido lo que me ha alegrado lo que me ha maravillado las cosas pequeñas como las grandes me lleno de gratitud hacia la fuente misma lo que he aprendido De alguna manera Veo como Otros dones En mi vida Son regalos de Dios Mis amistades Mis relaciones ¿Qué dones Tengo que agradecerle a Dios Hablamos visto Muchos cambios Y tal vez estos cambios Nos ayudan también A valorar Los dones Que no valorábamos Les agradezco a Dios Ahora El don Del trabajo Que la dignidad Del ser humano Y de tantas personas Que hacen posible Que vivamos en sociedad Ahora Ahora si vemos Edificios solos Pensamos En que grandeza es Que podemos construir Estas cosas Y podamos colaborar Con seres humanos Y veo como Dios Iluminado A través del tiempo Como Dios Se me ha dado La forma De manera Sacramental Desde nuestro bautismo Comunicándose Comunicándose En su palabra Por medio de tantas personas Que dedican su tiempo A ser catequistas A clamar A clamar La palabra Alimentar A los necesitados Como Dios Nos muestra ahí Su compasión Como Dios Se nos comunica Comunica Su amor Veo como he Crecido En mi fe Mi fe Ha madurado Como tal vez yo He madurado Como Dios Se me comunica Se me da Entra Reconozco que todo lo que soy y lo que tengo, es un monstruo, que fuente es Dios, como los rayos salen del sol y lo tocan tú, Dios me abraza a través de sus dones. Pienso en todos los dones que tengo, pienso en las cosas que otros reconocen y las que no, y pienso en el don de Dios. Que me permite, me posibilita, me da estos dones que tengo, no los apropio porque no son míos, son recibidos. Gracias Dios por mis dones, porque es algo que he recibido de ti. Que belleza poder colaborar con tu luz y desarrollarlos en mi libertad. En mi libertad, que también tú me diste, creando mi imagen y semejanza. Más luz que viene de arriba, tantos regalos de Dios. Y en mi historia personal, que reconozco. San Ignacio dice, viene de Dios como el sol, pero también como el agua, esa fuente. ¿Cuáles son los dones de mi propia historia que me llenan de gratitud? San Ignacio dice, viene de Dios como el sol, pero también como el sol. En este momento específico de mi vida, en este tiempo de pandemia, estar en casa. ¿Qué le reconozco como don de Dios? Tan fácil reconocer el desancio, lo que hay que resolver, lo que está mal. ¿Por qué me canso? ¿Será porque tengo algo que vale la pena trabajar? ¿Qué le reconozco como don de Dios? 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 Pienso En la misericordia de Dios En su amor infinito Hace conmigo Y muchas veces Que me ha dado su perdón La paciencia de Dios La ternura de Dios Dándome tanto amor Y todos montos Para hablar conmigo Y dejarme Escuchar Hay tanto que tal vez Ya nos ha estado diciendo Y que lo tengo que escuchar Con mi nombre A mi Y tal vez hay tanto que Quisiera decir Se lo digo ahora Y lo escucho Y tal vez hay tanto que Y tal vez hay tanto que Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.